El huracán Otis dejó en incertidumbre a habitantes de 10 comunidades de la costa chica de Guerrero. Pese a que el mayor número de daños se centró en el puerto de Acapulco, los estragos del fenómeno también dejó bajo los escombros y lodo a más de 100 viviendas de pobladores del ejido La Barra en San Marcos. Para ellos, la angustia de no saber qué ocurrirá con su patrimonio y con su vida sigue latente a casi dos meses del huracán, ya que no fueron incluidos en el censo del gobierno federal. Llegó el arroyo, se me metió en mi casa, me quitó mis techos, mis refrigeradores, cosas materiales, pues la verdad no me sirven. Los damnificados denunciaron que las afectaciones del huracán del pasado 25 de octubre llegó al sector educativo, donde las escuelas de la comunidad resultaron gravemente dañadas en salones y fachada. Las familias de las comunidades señalaron que el alcalde Tomás Hernández Palma los ignoró y no reportó los daños a la federación y ahora padecen las consecuencias. Y hablamos de por todos que estamos aquí por este motivo. ¿Por qué? Porque nos han ignorado la autoridad grande y necesitamos que nos pongan mucha atención. Desde el domingo, los afectados tomaron los sistemas de captación de lomas de Chapultepec, que abastece a 50 mil personas de la zona diamante de Acapulco, en un intento de ser atendidos por la autoridad. Con información de Carla Benítez, las notificaciones, las normas del chantazón de Benítez y las notificaciones, las notificaciones, las notificaciones, las notificaciones y ahora variadas son echos, Adelante darüber, ¿comoète? Denimiento de Bellos